It presenta ¿podemos ir en paseo en coche? Por favor, 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 por Vámonos, no seas codo. Vamos, vamos, no seas codo. Les dije que vamos a la escuela, solo esperamos el bus y se largan. Vámonos. Vámonos a casa, llame hartado. Cerdo. Vámonos a casa, llame hartado. Vámonos a casa, llame hartado.